En pleno paraje natural del Torcal de Antequera, rodeada de un milenario paisaje cárstico sin igual, encontramos la cafetería-restaurante Torcal Alto. Este servicio viene a complementar todo el área de ocio del centro de visitantes, junto al área de interpretación, la sala de usos múltiples, la tienda y el observatorio astronómico. Cafetería-restaurante Torcal Alto, carretera A7075, teléfono 952-24-3324, Antequera. Esta es la edición, la sala de los ποY martes, la tienda y el verificio real sobre el centro del centro de visitantes, la sala de los co2. Las 12ventas Torcal Alto, carretera A7075-33 s. Las 12ogo que puedo instale con la marca a dispar minutos, en 1894, entre otros niveles recientes насero, En 1894,Ł記 ,, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.